Bueno, hace un rato te lo contábamos, ¿no? Otra vez la ciudad que amaneció con humo, con una atmósfera realmente irrespirable. Venimos así, acostumbrados de los últimos meses, con una situación que, según lo que cuentan o dicen los que más saben, va a continuar por los próximos meses con estas características. Pero este era el informe que recogíamos en la mañana de hoy, muy temprano. Irrespirable. Otra vez, Rosario amaneció cubierta de humo. La prohibición de la quema, la emergencia ambiental, la colocación de faros de conservación, todos los anuncios caen en saco roto. Porque el fuego sigue. La subsecretaria del área analizó el impacto en la salud. Siempre en los grupos etarios extremos, como los niños pequeños, los adultos mayores, las embarazadas, las personas que tienen ya alguna enfermedad de base, como los asmáticos, los enfermos con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermos cardíacos. Esta población puede ver afectada en mayor escala su salud. Pero en la población general, más allá de que la tolerancia al humo a veces es mayor o menor, puede producir irritación en los ojos, puede producir goteo nasal, puede producir inflamación que dé rinitis, laringitis, y cuadros más severos, como broncoespasmos, bronquitis, bueno, todo este tipo de inflamación de la vía aérea superior e inferior, que puede producir cuadros desde leves a cuadros más severos. Quienes padecen una afección respiratoria, así como los niños y los adultos mayores, son los más vulnerables. Pero en realidad, la continua exposición al aire contaminado, termina haciéndonos mal a todos. Es muy importante tratar de evitar la exposición al humo, porque más allá, vuelvo a decir, de que lo toleremos, es nocivo para la salud. Entonces, bueno, evitar hacer actividad física en los horarios donde se ve más humo, evitar salir si no es extremadamente necesario. En ese momento, también, dejar cerradas las puertas, las ventanas de las viviendas, y sí aprovechar para airear en los momentos en que se divisa menos humo. Por otro lado, bueno, el uso del tapabocas, que este año se ha implementado por el tema del COVID, creemos que también ha disminuido la incidencia de algunas otras afecciones respiratorias, y si bien, obviamente, no son impermeables los tapabocas, pero bueno, han disminuido un poco la inhalación de estas sustancias tóxicas. Mientras dura el fenómeno, la recomendación médica es simple, exponerse lo menos posible.